¿Qué onda amigos? Yo soy Cristian León y el día de hoy le voy a preguntar a algunos de mis compañeros del trabajo ¿Qué le dirían a su artista favorito si lo tuvieran enfrente? Así que se vayan, no sé, a la mejor a tomar un café o algo O también, ¿qué será? Que se lo encuentren en la calle y pero que tuvieran la oportunidad de decirles algunas cuantas palabras ¿Tú qué le dirías a tu artista favorito? Esto es Más Cristian Si tuvieras a tu artista favorito, ¿qué le dirías? Ay, no sé Primero que nada, ¿quién es tu artista favorito? Lana del Rey ¿Qué le dirías si la tuvieras aquí enfrente? Que la amo y que... Es más, ni siquiera podría hablar, o sea, para empezar No hablaría y lloraría, o sea, y gritaría Suele pasar, muchas gracias ¿Algún saludo a alguien? No, estoy ¿Quién es tu artista favorito? Así que tú digas, este es mi favorito Bruno Mars Si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? Ay, no sé, no podría hablar de los nervios y de la felicidad de tenerlo tan cerquita Y que te dijeran, oye, ¿tienes que convivir con él una semana? Pues sí, sí convivir Que él pague todo Que él pague todo ¿Algún saludo a alguien? A mis papás Ay, vámonos del otro lado Hola, hola, oye, si tuvieras a tu artista favorito Una, ¿quién es? ¿Y qué le dirías? A mi artista favorito puede ser Bon Jovi Y ya está muy grande Está muy bien Un sugar Pero guapo ¿Qué le dirías? Ay, que me cante una canción ¿Nada más? Sí Por eso me conformo Muchas gracias, adiós Hola Ya me conocen cómo soy No empieces y yo pues sí Oye, ¿quién es tu artista favorito? Mi artista favorito Ay, tengo muchos Ay, no, pues nada más uno O bueno, pues dos que tres Dímelos todos Dímelos todos ¿Pero cantantes o...? Ah, no, lo que tú quieras Artista Cristian León Cristian León Bueno, ya me tienes enfrente ¿Qué me quieres decir? Que te quiero mucho Ay, qué bonito Vamos desde el otro lado Con la señora de Miss Quincena Oye, ¿quién es tu artista favorito? Ya me pienso... Ah, caray, es que no sé ¿Por qué no saben? Ay, me pones nerviosa Sí, eso me dicen siempre Dime algo nuevo ¿Quién es tu artista favorito? Mmm... ¿Puedes ser actor? Ajá, quien tú quieras Johnny Depp ¿Qué le dirías Si lo tuvieras enfrente? Uy, no, pues nada más lo beso No diría nada Mucha gente haría lo mismo Y tenemos otra de las personas Más trabajadoras de CB Televisión Hola Hola No hace nada Oye, ¿quién es tu artista favorito? Mi artista favorito Es este... Híjole, no sé Puede ser de cualquier ámbito De género y demás Aquí no importa Aquí no discriminamos Puede ser una artista payasita Este... Pixi Payasita Es un streamer de Facebook Me encanta Me hace todas las noches muy feliz Ella A caray No quiero preguntar ¿Por qué te hace muy feliz Todas las noches? Pero... Si la tuvieras Si la tuvieras enfrente Así, cara a cara ¿Qué le dirías? Le pediría que me dejara verla Sin maquillaje Así Sí, sí Sin que fuera payasita La verdad es como que Me da mucho intriga ¿Qué le dirían ustedes? Vámonos con más Señor Edgar ¿Quién es tu artista favorito? Ricardo Montaner Ay, ¿qué le dirías Si la tuvieras enfrente? Felicidades por sus canciones Y... Es todo ¿Algún saludo para alguien? Para toda la audiencia de... X-Icev X-Icev Televisión Doña Yuri ¿Quién es tu artista favorito? Es del género de banda No importa ¿Quién es? Tengo varios Es Julián Álvarez O Banda La MS Ay, a mí me gusta tu avista Oye Si tuvieras a los dos artistas por separado Obviamente no hay que ser tan golosos ¿Qué les dirías? ¿Qué les diría? Pues primero que nada Me tomaría una foto con ellos Un autógrafo No sé A ver qué se me puede ocurrir en ese momento ¿Algún saludo para alguien? No, para nadie Para mi familia Oye, ¿quién es tu artista favorito? Este, Imagine Dragons Y si lo tuvieras enfrente Aquí, enfrente de ti ¿Qué le dirías? Le pediría una foto ¿Nada más? Sí O algún autógrafo ¿Hay algo más? Pues nada más Obviamente le diría Que me gustan mucho sus canciones Ahí está Muchas gracias ¿Algún saludo para alguien? Pues para Luis de producción Ah, sale, vale, vale Señor Misael Dicen que usted es la persona más seria del mundo No es cierto Oye Ya sé ¿Quién es tu artista favorito? Eh, creo que sería Justin Bieber Y si lo tuvieras aquí enfrente de ti ¿Qué le dirías? Eh, que ya saqué una nueva versión de Baby Oh, sí, sí es cierto No me había puesto a pensar eso ¿Qué más? Y que se divorcié de Hailey ¿Por qué? Porque él debe Porque nada más es mío No, porque él debe de estar con Selena Gomez Gracias Sí, es cierto Hasta ahí nos quedamos ¿Algún saludo para alguien? Eh, no Adiós Adiós Señor Andrés Buenas tardes Buenas tardes Aunque no tenemos horario aquí Pero bueno Eh ¿Quién es tu artista favorito? Este Yo creo que elegiría un director de cine O Mira, casi le pongo el micrófono en la cara Dua Lipa Dua Lipa o algún director de cine Ok Y si lo tuvieras aquí enfrente de ti ¿Qué le dirías? Si fuera Dua Lipa Que si quiere salir conmigo Ah ¿Y el otro? El director Que no sabe platicar de películas y eso Ay, qué aburrido Invita en los otros lados A un hotel o algo Ha, ha, ha Ha, ha